La ley de feminicidio, la mejor herramienta en defensa de la vida de las mujeres. Tenemos los detalles de la iniciativa. Un aumento de penas para este tipo de hechos como es de 20 a 50 años de acuerdo a las circunstancias. Le preguntamos a la gente sobre la ley de feminicidio, ¿es suficiente? Sí, yo estoy de acuerdo en que esa ley va a disminuir los homicidios de las mujeres. Alerta en la mesa con Dinamarca por posible avalancha. No podemos permitir que vuelva a repetirse la historia de Salgar. El proyecto del Senado busca crear el sistema de seguridad alimentaria en Colombia. Y poner una gerencia y que garantice que no hay más muertes por desnutrición. ¿Qué hicieron las vicepresidencias del Senado? Las comisiones primera, tercera y de derechos humanos. El balance en NS Noticias. La reforma tributaria, el equilibrio de poderes, la reforma estatutaria de la salud. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Nos comenzamos. A sanción presidencial pasó una de las leyes más importantes aprobadas en esta legislatura que acaba de terminar. Se trata de la ley de feminicidio. Esta iniciativa aumenta las penas para quienes atenten contra la vida de las mujeres. Se espera reducir el número de muertes violentas en estos casos. Con el nombre de Rosalvira Sely, la mujer asesinada de manera violenta en Bogotá pasó a sanción presidencial el proyecto de ley que declara como delito independiente al feminicidio, es decir, los homicidios realizados contra la mujer. Un aumento de penas para este tipo de hechos como es de 20 a 50 años de acuerdo a las circunstancias, llámese que sea una menor de edad o llámese que sea una mujer mayor de edad. Estas penas se aumentarían en una tercera parte en casos como cuando el victimario sea servidor público o haya sido miembro de las Fuerzas Armadas y Organismos de Seguridad del Estado, cuando el delito sea cometido a una menor de 18 años, a una mujer mayor de 60 años o a una mujer en estado de embarazo, cuando el delito se comete en contra de una mujer en situación de vulnerabilidad por razón de su edad, discapacidad física, ocupación u oficio, entre otros. El proyecto de ley también garantizaría la diligencia en la investigación y sanción de los casos de feminicidio y adoptaría estrategias de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres en la sociedad colombiana. No más maltrato a las mujeres, por favor que el gobierno haga cumplir la ley y vamos a estar muy atentas a eso. Se espera que con este proyecto de ley se disminuyan en un gran porcentaje los casos de feminicidio en Colombia. Le preguntamos a la gente en la calle qué opina de la ley del feminicidio y qué más faltaría para terminar con el drama de tantas mujeres que han sido asesinadas en el país. Le preguntamos a los habitantes si cree que con esta ley se reduciría la violencia y los asesinatos en contra de las mujeres. Estas fueron las respuestas. No, porque eso sería únicamente para sancionar cuando ya se cometió el asesinato, pero no previene de ninguna manera la violencia contra la mujer. Sí, yo estoy de acuerdo en que esa ley va a disminuir los homicidios de las mujeres siempre y cuando los jueces de la República, la Fiscalía y otros entes de la justicia actúen en consecuencia. Antes de hacer penalizaciones deberíamos crearle conciencia a toda la gente el respeto, no solo ante las mujeres, sino ante todo el mundo. Si incrementan las penas, sí. Creo que al haber una pena, los hombres o las personas que ataquen a las mujeres van a tener en cuenta que claramente van a poder ir a la cárcel. Yo no creo. Esos son pañitos de agua tibia que no. ¿Cómo se reduciría realmente educando desde niños y desde la casa? En otras noticias, hace un año las fuerzas de la corriente, el río Curí, arrastró con lo que encontró a su paso en una amplia zona rural del municipio de La Mesa, en Cundinamarca. Doce meses después, nadie responde por lo que perdieron y lo peor, sus habitantes temen que el episodio se repita. Este era el panorama que vivieron más de 70 familias de la vereda La Vega en La Mesa, Cundinamarca. En mayo de 2014, el río Curí inundó casas, cultivos de para coger y arrasó con la poca infraestructura con la que contaban. Un año después, no ha pasado nada. Se nos cayó un puente vehicular, se cayó un puente peatonal donde la gente llega a su casa. Los pobladores temen que una nueva creciente los afecte y, peor aún, que suceda una tragedia similar a la ocurrida en Salgar, Antioquia. Queremos que alguien se coloque la camiseta, que alguien nos diga, mire, podemos hacer esto y esto y esto a nivel de mitigación. Ante la magnitud del problema, el senador de Cundinamarca, Milton Rodríguez, alertó a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Lo que está ocurriendo en la vereda La Vega de San Joaquín, ni más ni menos, es la crónica de una muerte anunciada. No podemos permitir que vuelva a repetirse la historia de Salgar, de Útica, de Gramalote. Mientras tanto, los habitantes esperan que la época de invierno no llegue, porque podría traer nefastas consecuencias. Una grave situación viven los funcionarios del Hospital Departamental de Villavicencio por la falta del pago de sus salarios. Y la senadora Marixa Martínez se puso al frente para pedir al gobierno nacional atención prioritaria a la salud en el meta. Una deuda cercana a los 110 millones de pesos por parte de las EPS al Hospital Departamental de Villavicencio ha sido el detonante para que los recursos y los servicios de médicos especialistas se hayan disminuido en un 10%. Hay trabajadores de órdenes de prestación de servicios que les deben de tres hasta más meses. Y la situación del hospital también va en declive cada día. A pesar de esta problemática, funcionarios del hospital siguen prestando su servicio. Está tratando de atender todos los pacientes que entran acá sin ver la situación económica. Ante la situación, la senadora Marixa Martínez intervino para buscar una solución. Hemos llamado a la Superintendencia de Salud para que haga una visita, escuche todos los sectores y entre todos busquemos una solución. No podemos ser indiferentes a una situación que afecta a la gente más humilde. Luego de la visita a la Superintendencia de Salud, el gerente del hospital Juan Carlos Triana se refirió al tema. Ya tenemos el 85-90% de los médicos generales necesarios, las especialidades necesarias para hacer la reapertura de esos servicios que cerramos temporalmente. Sin embargo, se espera que la deuda por parte de las EPS al hospital sea saldada. Los vicepresidentes del Senado entregaron un satisfactorio balance legislativo. Sostuvieron que el Congreso le cumplió al país y que la paz seguirá siendo una de las prioridades para el segundo semestre. El Senado Liberal Jaime Durán Barrera hizo un recuento de los proyectos más relevantes que se tramitaron en el último año. Como la reforma tributaria, el equilibrio de poderes, la reforma estatutaria de la salud, el fuero militar. Destacó también el Plan Nacional de Desarrollo, que será la carta de navegación del presidente Santos en los próximos tres años. Sobre la paz, sobre la educación y sobre los temas viales del país. A su turno, la segunda vicepresidenta del Senado dijo que la ley del feminicidio permitirá reducir la violencia contra las mujeres. Esperamos que el maltrato contra las mujeres y los asesinatos contra las mujeres disminuyan con esta nueva ley que se ha aprobado en el país. Celebró que la educación ahora tenga más recursos porque permitirá un país más preparado para los retos del futuro. Lo que se quiere es que haya educación con calidad, que nuestros niños cuando vayan al colegio se preparen bien, puedan llegar a una universidad o una educación secundaria bien buena. La senadora Teresita García dijo que seguirá trabajando por lograr tratados de repatriación y gestiones para las costas caribe. El senador Marcos Abirama le pidió al gobierno prestar más atención a los indígenas desplazados por el conflicto armado. Asegura que muchos no vuelven a su territorio por falta de garantías. Como difícil calificó el senador Marcos Abirama la situación de cientos de indígenas que no han podido regresar a sus territorios y que hoy deambulan por las ciudades. Vuelven a la región y no tienen un techo donde hacerse, no tienen ningún tipo de recursos para empezar un proceso de producción, no tienen cómo alimentar a sus familias. El tema del retorno también ha tenido múltiples inconvenientes, asegura el senador. Dice que las comunidades indígenas denuncian que no existen garantías para su seguridad. Han ido y han tenido que devolverse porque inmediatamente han llegado las amenazas y han pedido que abandonen el territorio y han tenido que hacerlo. La próxima semana la mesa de concertación que representa las comunidades indígenas espera reunirse con el gobierno para buscar alternativas y dar respuesta a esta problemática. La Comisión Primera del Senado fue una de las más activas durante el último semestre. Por esta célula se tramitaron las más grandes reformas constitucionales. Durante 51 sesiones, los 19 senadores de la Comisión Primera dieron vía libre a proyectos de gran impacto para el país. Algunas de las iniciativas fueron el equilibrio de poderes, el código de policía, el código disciplinario y la ley anticontrabando. El contrabando representa casi 6 billones de pesos anuales y eso obviamente impacta negativamente no solamente la finanza, sino la vida de los colombianos. La ampliación del fuero penal militar fue otro logro de la Comisión Primera. Todos los miembros en servicio activo de la fuerza pública que cometan en ejercicio de esa tarea delitos van a ser juzgados por sus pares, como ocurre en las democracias modernas. Audiencias públicas y grandes debates también enriquecieron la discusión legislativa. Adelantamos unos debates creo importantes, alcoholismo, drogadicción, lucha frontal contra ello, el tema de las personas en situación de discapacidad, el tema de las ciudades 24 horas. El vicepresidente de la Comisión Primera dijo que hubo garantías para todos los partidos y destacó los aportes de la oposición. Mediante la ley 25 de 1923 se creó el Banco de la República. Se organizó como sociedad anónima con un capital original de 10 millones oro. Un proyecto de ley aprobado en la plenaria del Senado busca disminuir los índices de desnutrición en la población colombiana. Aquí los detalles. Según fuentes oficiales, el 42% de la población colombiana sufre de algún tipo de desnutrición. Para combatir este flagelo, este proyecto de ley busca crear el Sistema Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, como también la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, las cuales articularían diferentes sectores del gobierno y la sociedad civil. Todas esas instituciones y poner una gerencia y que garantice que no hay más muertes por desnutrición y que hay un desarrollo del campo, una capacitación y que hay una transabilidad desde donde se cultiva la cebolla hasta donde llega a la persona que se la come. Así las cosas, estas agencias analizarían las necesidades de cada territorio donde existe desnutrición y establecerían una asesoría para combatir esta problemática. Producir alimentos para su propia seguridad alimentaria y vender los excedentes también para que puedan generar unos ingresos que le ayuden a mejorar sus condiciones de vida. Se espera que el proyecto de ley sea debatido y aprobado en la Cámara de Representantes de la próxima legislatura. Como opositivo calificó el senador Rodrigo Villalba el trabajo legislativo realizado por la Comisión Tercera del Senado. Uno de los temas más importantes liderado por esta célula legislativa fue el estudio del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 el cual fue aprobado por 703 billones de pesos. Que nos ocupó más de tres meses con mucho oficio, con debates al interior del Congreso, de manera externa también, buscando aporte de toda la comunidad. Otro tema aprobado por la Comisión fue el presupuesto al Sistema General de Regalías para los próximos dos años donde se entregaron más recursos a los municipios productores. Porque los productores finalmente son los que reciben los impactos negativos de la explotación misma. Otros temas que fueron estudiados y aprobados por la Comisión son la reforma tributaria sustentada en 12 billones de pesos, el financiamiento alternativo para la rama judicial, la regulación de las cuentas abandonadas y mecanismos de lucha contra la evasión, entre otros. En total, la Comisión estudió 17 proyectos de ley, de los cuales 12 fueron aprobados y realizó 11 debates de control político. El Cerro del Santísimo es desde ya una de las atracciones turísticas que se ha llevado la atención de turistas colombianos y extranjeros. Está en el departamento de Santander, donde estuvo NS Noticias, acompañando al senador Mauricio Aguilar. Imponente mirando a la ciudad de Bucaramanga es la nueva atracción turística del país, el Cerro del Santísimo. Una mega obra de 33 metros de alto, construido en uno de los cerros del municipio de Florida Blanca, mirando a la capital del departamento. Jalonará muchas cosas importantes para los santanderianos colombianos. La mayoría de gente está muy satisfecha de la gran obra. Muy agradecidos porque le está dando un cambio a este sector rural. La obra además cuenta con una estructura paralela con dos ascensores panorámicos y una escalera para llevar a los turistas a un mirador principal para finalmente llegar a una altura de 40 metros y contemplar desde allí a la ciudad bonita. Es una obra que no hay en ninguna parte. Esto es comparable con la obra del Brasil, pero en Colombia no lo hay. La obra empleó a 500 personas de la región y espera mantener empleadas constantemente a 200 para el funcionamiento del Cerro del Santísimo. El 6 de junio de 2012 se suscribió el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico. En el ABC les explicamos de qué se trata y qué beneficios trae para Colombia. ¿Qué es la Alianza del Pacífico? Es un mecanismo de integración regional conformado por Chile, Colombia, México y Perú que articula política, economía y cooperación internacional. ¿Cuál es la importancia económica de la Alianza del Pacífico? La población de los países que conforman esta Alianza asciende a 210 millones de personas, cerca del 35% de América Latina, siendo la quinta subregión más poblada del mundo con posibilidad de convertirse en un emporio económico. ¿Qué gana Colombia perteneciendo a la Alianza? Es un eje fundamental en la estrategia de internacionalización de Colombia y su inmersión en el Asia-Pacífico. Se fomentará la diversificación de mercados para ser menos vulnerables económicamente. ¿Qué beneficios trae para el turismo? La libre movilidad de personas, lo cual fortalecerá el turismo entre Chile, México, Perú y Colombia. Nuestra directora Azucena Liebano con el senador Jorge Enrique Robledo y su balance de legislativo. Uno de los proyectos más importantes al término de esta legislatura fue la reforma al equilibrio de poderes. Para el senador Jorge Enrique Robledo esta reforma hay cosas que sí dice y hay cosas que no dice. Senador, bienvenido al noticiero del Senado. ¿Qué dice la reforma? A ver, la reforma es mala por lo que no dice y por lo que sí dice. Por lo que no dice, guarda silencio, no toma ninguna determinación Azucena en relación con la inmensa corrupción del sistema político y electoral que está en la base del poder. Y en segundo término, la reforma que también tiene que ver con la justicia no toca el problema clave de la justicia del ciudadano, que es que haya justicia pronta y cumplida. Todos sabemos que aquí el sistema judicial tiene grandes problemas y que no se toman las decisiones con la oportunidad que debería ser. Hay cosas importantes de la reforma al equilibrio de poderes como la no reelección, que ese es un tema que ustedes sí aprobaron, sí les gustó. También contiene, y nosotros estamos de acuerdo con eso, la eliminación de la reelección presidencial. Lo que es lamentable es que eso no se hubiera tramitado por aparte porque utilizan la reelección presidencial como una especie de carnada, de cortina de humo para tapar el resto de la reforma, que es la que está resaltando como bien negativa el polo democrático alternativo. ¿Algo de la reforma les debe gustar a ustedes? Sí, que elimine la reelección presidencial, esa es una buena idea. Senador, ¿qué habrían incluido ustedes en esa reforma? Nosotros presentamos un proyecto entero de reforma, Azucena, entero. Entonces, por ejemplo, propusimos una serie de mecanismos para que hubiera una reforma de fondo del sistema político y electoral que persiguiera con todo riguero y seriedad la corrupción del sistema político y electoral. Muchas gracias por estar con el noticiero del Senado. A usted, Azucena, mil gracias. Y a sus televidentes, mis saludos muy cordiales. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. La Comisión de Derechos Humanos del Senado centró su trabajo en los presos en el país y en el exterior, así como el tema de los niños en Colombia. La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República ha hecho acompañamiento ante la Administración de Justicia para casos específicos en la que los implicados argumentan no ha habido cumplimiento del debido proceso en el país como en el exterior. La gente está durmiendo en los baños, las enfermedades son impresionantes, el sistema de salud con Caprecon no cubre ninguna de estas enfermedades. También se analizó la situación de los niños y la mujer en el país. El tema de la violación tan grande que hay con los niños y las niñas en el país, que eso obviamente dificulta muchos procesos con la familia. Se estudió el avance de las negociaciones de la FARC y el gobierno en Cuba. Yo pienso que hay que marcar unas pautas ya unos tiempos, porque es que es un tema que ya viene desgastando el país. Como reconocimiento al trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, fue invitado especial de la 52ª sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizada en Cartagena. La Ley 1335 de 2009 estipula disposiciones para prevenir daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco. Otros temas de relevancia en nuestro segmento de Momentos Legislativos. Como reconocimiento a su labor, el vicepresidente del Senado, Jaime Durán, condecoró con la orden del Congreso en el grado de gran comendador al Fondo Nacional de Empleados Postales. En el Senado de la República se realizará en las próximas semanas un debate con el fin de revisar el estado de los acuerdos realizados entre el gobierno y el sector agropecuario colombiano. ¿Qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido y qué está retrasado y qué, en nuestra opinión, habría que hacer para cumplir realmente con los ampecinos la palabra de desempeño del gobierno? Ese es el debate. Como agradecimiento a su labor realizada desde el Senado en pro del municipio de Oiva, Santander, el alcalde Johnny Peñalosa entregó al senador Mauricio Aguilar una placa de reconocimiento especial. El alcalde de Riohacha, Rafael Ceballos, habló con NS Noticias sobre los beneficios que le trae a la ciudad convertirse en un distrito especial turístico y cultural. Para proyectarse, para poder salir adelante en muchos de los propósitos que tiene esta ciudad como nueva apuesta del Caribe colombiano. Bernardo Miguel Elías es senador del partido de la U de Córdoba y conocido popularmente como Eñoño Elías. NS Noticias lo acompañó a recorrer parte de su vida en su natal Sahagún, donde nos reveló además el origen de su apodo. Solo tenía dos años de edad y su característica no era ser un simple niño calmado. Esto inspiró a una vieja vecina de su casa a llamarlo Ñoño. Teodosa Arrieta me lo puso, decía porque yo era muy inquieto, era muy necio. Y ahí me quedé Ñoño. Después los amigos del colegio también me decían Ñoño y no pude seguirlo ocultando. Bernardo Miguel Elías es de las cálidas tierras de Esagún, Córdoba, tierra de artesanos y agricultores. Esto es prácticamente este ambiente el que representa a los cordobeses. Un ambiente del agro, un ambiente de la agricultura, de la ganadería. Y esas son nuestras raíces, eso es lo que nosotros como cordobeses somos. La finca de su padre fue el parque de diversiones con sus amigos de infancia. Los mangos y naranjas bastaban para decir que ya habían comido. Si utilizaba estos corrales era para torear en los cumpleaños lo que hacían era encerrar el ganado de mi padre para darle manta y torearlo. En estos mismos kioscos fue donde tiempo después sonaron sus primeros discursos políticos. Después fui creciendo y ya comencé a hacer reuniones políticas. Y hoy soy lo que soy, es la política. El corral, la última vez que entré al corral a ver alguna vaca, algún toro, fue más o menos hace 20 años. Dele para adelante que aquí vamos a sembrar esta vaina. Aunque no es un fino agricultor, dice que dentro de sus objetivos es el de apoyar esta actividad económica. Soy de los que considero que los cordobeses debemos aprovechar los ríos Sinú y San Jorge en su máxima expresión. Debemos aprovechar nuestra calidad de la tierra. Aunque en la historia de su apodo aparece como un niño desordenado, con el estudio dice haber sido juicioso, con el que hoy se muestra como un férreo defensor de su departamento. Esa es la historia de Ñoño. Por eso me llaman, sobrenombre Ñoño, lo cual no me incomoda para nada. Y a continuación, Los Trinos, en NS Noticias. A la pregunta, ¿en qué invierten los colombianos la prima? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Beto Kika, viajes. Arroba Producción TV JC. En vacaciones, con mi familia o mi pareja. Siempre es la mejor inversión. Hashtag Viaja por Colombia. Arroba Garrapatudo. Pago de deudas. Participe en el sondeo semanal. ¿Usted cree que con la ley de feminicidios se disminuye el número de mujeres asesinadas? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Ahora, lo que trina a los senadores en la red. Arroba José David Nami. Más de 70 kilómetros de río contaminado con crudo. Son prueba de que FARC están lejos de la paz. Arroba JH Pedraza. Mi afecto, respeto y reconocimiento para nuestros campesinos. Solicito mayor atención de gobierno nacional. Arroba Paloma Valencia L. Barrio Buenavista está legalizado y no le instalan gas. Por eso, la gente tala los árboles del bosque de Mariquita, que es una joya ambiental. Y si usted tiene una historia para destacar, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Noticiero Senado. Estamos en Twitter como arroba noticiero senado. Estamos en la página web www.senado.gov.co Y si ustedes quieren interactuar con el presidente del Congreso, ustedes lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter, arroba José David Nami. Y con eso llegamos al final, pero solo de esta emisión. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias!